saludos entre el fin natural y su natural en este caso año nuevo vida nueva en este caso en el poco tiempo que va del año llevan tres culturistas muertos recordar que si quieres morir joven dígate ser rapero o ser culturista en este caso el primero sin orden relativo es amy richardson de woman physics a los 49 años ésta falleció luego de contraer neumonía gripe de menos que en el 2022 y en este caso luego de ahí empeoró y murió su primera palabra o sus palabras cuando cuando contrayó la enfermedad pero que para mí cogí neumonía gripe mientras estaba en las vegas doble golpe empezando a sentirme un poco mejor pero perdí muchas de mis ganancias habla de la química que está utilizando es hora de establecer y reiniciar gracias a mi esposo que me estaba cuidando que no había todo y en este caso compartió la señora en su momento en este caso más adelante compartió una palabra más corta indicó o genial ahora tengo un serpullo en todo el cuerpo me duele un poco trifecta un maldito desastre un desastre de verdad de vida de estado sujeto en este caso me dio en su instagram que era fanática del azúcar también con respecto a la condición que ya tenía recordar que los sujetos que utilizan sustancias de moramiento físico y esteroides son unas carcachas por dentro es decir ellos dañan sus órganos por dentro muchos no lo saben y es tarde el organismo de la persona de este tipo está a niveles de una persona con obesidad mórbida incluso esta cosa de moda que no mencionan mucho que muchas personas murieron obviamente murieron porque tiene una condición previa de enfermedad una persona que utilice sustancias de mejoramiento físico y contrae cualquier tipo de enfermedad de grave a un poquito menos grave es propensa a complicarse de manera grave e incluso con virus de moda vamos a ver la segunda persona que también falleció lamentablemente la otra persona que murió fue antes fue murat gonnul era un culturista turco canadiense 212 que quedó en segundo lugar dice en el toronto el pro show 2022 y adivinen falleció repentinamente la primera que mencionó la muerte fue el canal r que muscle recordar que el canal que más o menos dice lo que se adelanta a las muertes de estos sujetos adelantadas las noticias el canal del subnormal pinchado y delincuente de palumbo y en este caso la persona murió con tan solo 46 años la otra chica también murió a 46 años o las señoras por 16 años una edad bastante joven y productiva pero se nos riega utilizar sustancias anabólicas vemos el físico del sujeto bueno se dedicaba a lo que murió por lo menos por su pasión lamentablemente para su familia no es así y otra cosa también que se recalca en estos tipos de sujetos que siempre se crea un go for me o sea recaudar dinero para poder hacerle su cortejo fúnegue por el tipo que gastan todo el dinero en sustancia de mejoramiento físico y no piensa ni en su familia ni siquiera en su entierro sin comentarios y en este caso el más reciente libán que murió a los 51 años esta persona ya tenía que digamos estaba luchando contra un cáncer un tipo de cáncer que se la diagnosticó se competía en la división de peso pesado se dedicaba a su pasión al turismo esta persona esta persona se le diagnosticó el problema del 2020 pero en el 2018 ya está presentando un problema inicio de problemas de salud grave cuando su metabolismo cambio esta persona a partir del 2018 empezó a cambiar su organismo indica la noticia que su metabolismo cambió de manera repentina mientras que se preparaba para una presencia de culturismo pero fue hasta el 2020 que le diagnosticaron un tumor carcinoide cancerígeno en etapa 4 bueno luchó dos años con la enfermedad hasta que falleció en este caso quién sabe si en ese 2018 cuando tenía esos cambios metabolismo fue el típico culturista que no va al médico aunque eso no quiere decir que no te vas a morir o no pero no fue el médico de repente lo vio como que era con un síntoma normal de las sustancias anabólicas y al final la persona dos años más luchó contra la enfermedad y murió y en este caso bueno la persona tenía si tenía más plata porque fue atendido nada más y nada menos que en la mayo clinic la clínica más importante del planeta y mi madre que no era más costosa hasta que murió a las nueve de la noche hasta que murió el jueves 2 de febrero de 23 a las nueve de la noche la persona murió la mente de persona que sí sufrió y el hombre lamentable de la parte del cáncer recordar que todos estos sujetos están predispuestos a cualquier tipo de enfermedad por tener un metabolismo dañado y dañar su metabolismo de forma completa a sus órganos etcétera lamentablemente estas noticias son listas para la familia pero ya saben lo que están estas personas dispuestos a sacrificar por tener un poco de meta un poco de fama y al final como decía una vez crisis buste no todos lo lograrán y están sacrificando mucho realmente vale la pena no recuerda suscribirte para la misma información perfecta noticias del culturismo lo que está bien y mal en industria el fin en este caso el culturismo sobre todo y lo que te puede aportar para obtener la ganancia posible en musculatura o pérdida de peso hazlo de forma natural sin suplementos sin arriesgarte suscríbete igual que los suscriptores que se han suscrito por a lo largo del tiempo poco a poco creciendo gracias por ver el contenido bye bye más muertos de culturismo y apenas comienza el año chau bye bye y 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 Gracias por ver el video.